En la zona rural del municipio de Jamundí se viene produciendo desde hace algo más de cuatro años arroz orgánico. Hasta este lugar llegan aves acuáticas y en el cuento verde de hoy les vamos a contar qué importancia tiene este cultivo para ellas. Bienvenidos a Cuentos Verdes. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. En Timba, corregimiento de Jamundí, al sur del departamento, se está llevando a cabo desde hace más de cuatro años la producción de arroz orgánico. Pues este proceso lo comenzamos porque directamente teníamos como la necesidad de hacer un cambio, ¿no es cierto?, en el manejo de los cultivos, en la salud. Comenzamos a mirar que era la única manera de nosotros poder comer saludablemente, ¿sí?, limpiamente. Nosotros en este momento llevábamos ya cuatro años, ¿no es cierto?, tratando de sacar arroz en reconversión, orgánico, ¿sí? Le hemos quitado al arroz el ciento por ciento lo que es uria, cobre, potasio y KCL, ¿sí?, y todos los insumos, o sea, los insecticidas y los plaguicidas, ¿sí?, ahora estamos trabajando solamente con productos orgánicos. Ese proceso de reconversión fue apoyado por el Fondo para la Acción Ambiental que vio en ese proyecto la oportunidad de fortalecer los procesos agroecológicos al tiempo que garantizaba para la comunidad un alimento saludable. Renacer presentó una propuesta en la que tenía, primero, un componente importante que es la educación ambiental a la comunidad. Segundo, un proceso de reconversión agroecológica que, aunque ya viene, nos está entregando un producto importante que es una semilla de arroz orgánico. Y tercero, un componente de sostenibilidad, es decir, que este proyecto se proyecte hacia un futuro como un proyecto modelo y que sea ejemplo para otras asociaciones y fundaciones que vienen trabajando en estos mismos proyectos. Además de los beneficios para la salud y el suelo que traen los cultivos orgánicos, se ha detectado que los cultivos de arroz, cuando están inundados, pueden convertirse en hábitat para algunas aves. Digamos que a nivel mundial hay una tendencia y se ha identificado que los cultivos de arroz, en ciertas etapas, sobre todo en las etapas en que se inundan, pueden cumplir la función alternativa o comportarse como humedales alternativos para las aves acuáticas. Por eso nosotros nos interesamos y sobre todo porque aquí hay una experiencia interesante en el tema de la producción de arroz orgánico. Entonces queríamos también evaluar cómo ese arroz orgánico contribuye a la conservación de la bifauna y compararlo con los cultivos que se hacen de forma común. La investigación adelantada por Caliris en los arrozales orgánicos dejó al descubierto evidencia sobre la reproducción que se ha generado en estos, situación que incrementa el valor agregado de la producción orgánica de arroz. Bueno, aquí nosotros encontramos tanto especies de aves acuáticas como también terrestres. Obviamente por ser este un grano, la mayor parte de las especies que encontramos se alimentaban de semillas y de insectos que están asociados acá. Cultivar de manera orgánica el arroz genera beneficios para la salud, para el suelo y para la bifauna. Por eso se está en busca de un sello verde para que más agricultores desarrollen estas prácticas. La idea de un sello verde es incentivar a los productores de arroz a que también empiecen a mirar la alternativa de la producción orgánica. Nosotros lo que esperamos es que con este sello se le dé un valor agregado al producto que está saliendo de aquí. Si desea más información sobre los beneficios del cultivo de arroz orgánico en Timba, comuníquese al teléfono 626600, excesión 427 de la CBC en Cali.